Hay bancos que favorecen mucho al cliente internacional. Hay otros bancos que favorecen mucho a los que somos ciudadanos de los Estados Unidos. Productos bancarios para una empresa, yo diría que le recomiendo tener por lo menos tres bancos, tres o cuatro bancos diferentes para favorecerte de los productos bancarios. Hay bancos que favorecen mucho al cliente internacional. Hay otros bancos que favorecen mucho a los que somos ciudadanos de los Estados Unidos. Nosotros podemos ayudarles a ustedes a identificar cuál es el banco que más se apega o el banco que más lo va a ayudar a usted según su perfil. Es importante siempre responder como profesional que soy y que somos el grupo de Martorell que antes de darle un consejo necesitamos saber su perfil, de qué país usted viene, qué tipo de empresa quiere tener en los Estados Unidos, qué tipo de negocio está montando en los Estados Unidos y una vez uno identifique su perfil, entonces le vamos a poder dar una buena recomendación aquí en los Estados Unidos.